Sí, hoy estamos acá con el programa Santa Fe Juega, estamos realizando la etapa local de lo que son la disciplina de fútbol 7 sub-18 masculino y futsal sub-14 masculino, todo con lo que respecta a la sede de San Jerónimo Norte de Fran, con las instituciones educativas de la localidad de Fran, San Jerónimo Norte, San Jerónimo del Sauce y Sa Pereira. Bien Pablo, ¿y cuántas ediciones ya lleva este Santa Fe Juega? Este Santa Fe Juega lleva muchas ediciones, fue cambiando el nombre a correr de los años, antes eran Olimpiadas Santa Fecinas, Juegos Santa Fecinos, y estas ediciones, las últimas ediciones son Santa Fe Juega. ¿Qué es lo que se lleva a los chicos de esto? Más que el encuentro, amistad... Claro, los chicos acá son los protagonistas de la jornada, como de todo el programa. Acá comparten, pasan un rato agradable, practican las disciplinas que ellos eligieron anotarse en Santa Fe Juega, están con sus profesores de Educación Física, son todos contenidos que dan en las clases de Educación Física, y sí, sale un ganador hoy en la jornada que va a representar la sede en los departamentales de esta disciplina, pero acá el objetivo es que participen, que compartan, que se respeten, que compartan las instalaciones de San Jerónimo del Sauce, que Daniel Ríos, junto a su equipo de la comuna, con el Polideportivo, siempre nos esperan de la mejor manera, con las canchas marcadas, con el CEP cortado, con los chicos de la escuela esperando esta jornada, que es espectacular. Aparte, nos tocó un día hermoso. Así que de San Jerónimo del Sauce se van muy conformes. Como siempre, este ya es el segundo año que elegimos el Polideportivo y la comuna de Sauce. Nosotros cuando pedimos los lugares para hacer los torneos, previamente charlamos con los clubes, con los presidentes comunales, a ver qué predisposición hay, y la verdad que en toda la sede, que es San Jerónimo del Fran, y la sede de San Carlos también, porque yo colaboro con Walter y con Tato, siempre está a la mejor predisposición, siempre nos abren las puertas, y si bien los protagonistas son los chicos, los alumnos, sabemos que si no contamos con el apoyo de las instituciones deportivas, las comunas, esto no podría ser posible. Por eso es un trabajo de todos, nosotros llevamos, bien somos la cara visible del programa, pero detrás de nuestro está el apoyo de las escuelas en mandar a sus alumnos, de los profesores en inscribirlo, y por supuesto, de los clubes de toda la zona, que gracias a Dios son grandes, y de las comunas que también ponen todo de sí, toda de su logística, y la gente a trabajar para que los jóvenes del interior de la provincia tengan su lugar y sean cuidados, como debe ser. Bueno Pablo, desde ya, muchísimas gracias por tu entrevista, que espero, como ya dijimos, que te lleve lo mejor de San Jerónimo del Sauce, y algún consejo o algo para los chicos, el deporte dice que sana y que gratifica, ¿no?, a esta juventud que tenemos hoy en día. Sí, como vos decís, pero aparte el deporte es tan amplio, hay tantas disciplinas que, no sé si un consejo, pero algo que le podría decir a todos los jóvenes, que busquen que algo les tiene que gustar y algo tienen que hacer, o sea, hay muchas disciplinas, muchas actividades, nosotros nos encontramos en una zona de la provincia que gracias a Dios tenemos muchas oportunidades para hacer deportes y actividades culturales también, tenemos que saber que Santa Fe Juego también tiene una parte de arte y de música y a todos no nos gusta lo mismo, pero a todos tenemos que buscar qué hacer y en qué ocupar nuestro tiempo libre.